El diputado Raúl Pineda es el presidente de la Comisión Agropecuaria, evidentemente exaltado, pues arremetiendo contra el productor Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, quien está con nosotros vía telefónica en este momento para reaccionar y que nos cuente pues lo que aconteció en esta reunión. Buenas tardes, don Augusto. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, permíteme decirle que con respecto al incidente ese que ya es conocido, atrapado en el país, en este momento nosotros solamente estamos esperando ya la posición del Frente por Rescate del Sector Opecuario, que ha sido convocado de manera extraordinaria esta tarde a las 5 en la Caja de Comercio de la ciudad de David Tenchiriqui, para respecto de ver la posición del agro como representante, toda vez que ya esto no es, esto no, no, esto trascendió, ya no es un ataque a Augusto Jiménez, ni a los productores de Tierras Altas, sino contra todos los productores, por lo menos a la provincia de Chiriqui. Claro. Y otras partes de España. Agradezco realmente todas las llamadas que se me han hecho a nivel nacional para solidarizar con esta actitud. Y yo realmente no quiero referirme tanto al hecho porque son episodios muy vergonzosos y que por formación propia siempre he mantenido la moral en mi principio y no quisiera caer en ese discurso de irrespeto y menos con una autoridad, en este caso un diputado de la República. Yo le voy a hacer algunas preguntas a Augusto que no tienen que ver exactamente con este incidente, sin embargo sí con el tema y lo que llevó a esta situación. Esta reunión ¿cuándo fue esta mañana? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde fue esto? Fue el día de ayer. Ayer. Nosotros, sí, recibiendo una cordial invitación que nos hizo la Comisión de Asuntos Aropecuarios que viajamos desde Tierras Altas hasta la capital para escuchar el informe de la Junta Directiva de la Cadena de Frío que estaban presentes en ese incidente y que realmente pienso que es un derecho libertad que a toda persona se le permita la libre expresión en un órgano legislativo donde se debiera permitir que los actores principales en este tipo de comisión, llámese cual sea en este caso agropecuaria, emitieran comentarios porque en realidad es cierto y no podemos mencionar lo contrario que lamentablemente no se le permitió terminar y lo que quise terminar y no se permitió es que nosotros le llevamos una propuesta por escrita que le enviamos al presidente de la Junta Directiva de la Cadena de Frío con copia del ingeniero Roque Maldonado y con copia del ministro Carles donde estamos solicitándole que la Asociación de Productores de Tierras Altas que aglutina el 80% de la producción de hortaliza del país y que las quejas reiteradas son el alto costo de los productos de la capital y que los aquí se pierden por lo que no tiene la venta del mercado que se nos permita alquilarle expuestos, módulos como se llaman para vender nuestros productos y yo quise decir que si esas instalaciones modernas, que son modernas y que ha habido incapacidad de este gobierno de ponerla a andar, si eso no al finalmente no cumple con el propósito que se creó en cuanto a beneficio de la gran mayoría, en este caso los productores y los consumidores sería un discurso barato No sé si es un tema de barato, considero que no es una palabra ofensa pero sin embargo pues, así bueno tomó, es la ley del poder él es el presidente de la Comisión Agricultural tenía la facultad de quitarme la palabra, en efecto lo hizo y nosotros muy respetuosamente lo que nos quedó ante este ataque fue levantarnos y salir de ahí así que hoy en esta tarde pues, todos los medios escritos, impresos y televisivos van a estar centrados en la decisión que adopte el Frente porque puede, digo puede porque no es una decisión propia de Quiera Salta que se acaba el gran diálogo con bombos y platillos que inició la Asamblea Nacional con esta situación que se dio el día de ayer Don Augusto, déjeme entenderle algo bien porque no le capté exactamente ¿Ustedes están proponiendo alquilar el local de la cadena de frío para almacenar sus productos? ¿Es lo que usted está diciendo? En el mercado, como se llama Merca Panamá que supuestamente va a ser inaugurado, no sé, o darle funcionamiento como diríamos a mediados de este año, según se informó palabra de los mismos directores de la cadena de frío es un mercado inmenso y sin embargo queremos que se cumpla lo que se quiso hacer en el hoy, digamos, mercado de abasto en Curundú que se hizo para que el productor nacional ofertara sus productos, pero eso en teoría de la práctica eso ha quedado siendo un depósito de los productos importados y en este caso nosotros queremos que se nos dé un espacio para que el productor nacional pueda llegar y vender sus productos a ese lugar Muy bien, don Augusto Creo que eso no es algo de acabellado algo que no es posible y que nosotros, porque somos panameños ciudadanos de este país que aportamos a la economía a la sector agropecuario de pelea la segunda manobra a nivel nacional y con todo eso que hemos perdido 35.000 hectáreas debido al abandono que se cuenta del sector productivo en varios periodos Ya para Y esta noción complicada pues se dio esa situación y ahorita mismo nosotros lo que estamos esperando es que se dé soluciones por ejemplo que Lima pague los 8.000 quintales que compró a los productores de Transalta hace tres meses que aquí se presente las autoridades de los recuarios y nos arreglan los caminos de producción afectados por la tormenta de este huracán que acaba de pasar que se evalúe cuántas son las pérdidas en las producciones que tenemos esas son las respuestas que necesitamos los insultos no me ayudan a nada Don Augusto ya para finalizar y recapitular entonces ustedes están a la espera esta tarde de asumir una posición en respuesta a este incidente que se registró ayer con la Comisión de Asuntos Agropecuarios ¿Eso es lo que usted me dijo? Así mismo es Con justo ahora me imagino que el coordinador del frente el licenciado Víctor Guad dará el informe consensuado de lo que los 13 gremios vamos a decidir esta tarde en David por respecto a la prisión de la provincia en este incidente Muy bien Muchas gracias Don Augusto Jiménez productor de Tierras Altas por conversar con nosotros y tomar el teléfono